Aquí está una lección del tema Mi Caballo Pobre de Lalo Mora Para el saxofón alto está en el tono de Mi Mayor que es la escala que tiene cuatro sostenidos Fa sostenido Do sostenido Sol sostenido Re sostenido y la escala suena así Esa es la escala y la melodía es la siguiente Son varias partes y estoy haciendo también los adornos que hace el acordeón al final de cada frase entonces la primera por ejemplo es Esas últimas que son Las primeras notas son Si, si, mi, sol, fa, la, la, sol Si, si, mi, sol, fa, la, la, sol, la, sol Si, si, mi, sol, fa, la, la, sol, la, sol Fa, fa, sol, la, sol, fa, fa, mi Sol, fa, sol, la, sol, fa, fa, mi, re, mi Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Mi Es Fa, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Mi Y luego Si, Si, Mi, Sol, Fa, La, Sol Si, Si, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Sol Si, Si, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Sol Mi, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do Mi, Mi, Si, Mi, Mi, Perdón Si, Si, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Sol Mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do Y esos dos re son naturales Y luego re, do Esa parte es Sol, la, 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 si, do, sol, la Sol, la, la, si, do, sol, la Sol, la, la, si, do, sol, la Sol, la Y también al final tenemos otro Sol, la Y luego La, la, si, do, la, si, la, sol, la, sol La, la, si, do, la, si, la, sol, la, sol Y para finalizar ya la frase La melodía, perdón Es todo esto Sol, sol Sol, sol, la, si, do, la, sol, la, sol, fa, mi Re, do, si, re, fa, la, sol, fa, mi Otra vez Sol, sol, la, si, sol, la Sol, 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 la, si, sol, la, sol, fa, mi Re, do, si Re, fa, la, sol, fa, mi Esa es toda la melodía Y luego ya entra el primer verso El verso es Mi caballo pobre Mi caballo pobre Igual que su dueño Esa parte es Si, mi, sol, fa, la, sol Mi, 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 re, fa, mi Otra vez Si, mi, sol, fa, la, sol Mi, 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 re, fa, mi Inquieto esperaba Que salieras tú Inquieto esperaba Esa parte es Si, mi, sol, fa, la, sol Si, mi, sol, fa, la, sol Que salieras tú Mi, mi, fa, mi, re 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 Tu vestido limpio y mi ropa empolvada Esa parte es Si, re, la, sol, si, la, sol, la, sol Mi, sol, fa Otra vez Si, mi, re, la, sol, si, la, sol, la, sol Mi, sol, fa Hacían un contraste Muy poco común Esa parte Hacían un contraste Muy poco común Hacían un contraste Muy poco común Esa parte es Re, re Re, fa, si, la, sol Perdón Re, fa, si, la, do, si, la, la, si, la, sol Luego aquí lleva un adorno de acordeón Que es Si, do, re, mi, fa, sol De esa manera Segundo verso A mis veinte años Tú tenías quince Otra vez es Si, mi, sol, fa, la, sol Si, mi, sol, fa, la, sol Mi, 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 re, fa, mi Si, mi, sol, fa, la, sol Mi, 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 re, fa, mi Sabía que me dabas El más puro amor Sabía que me dabas El más puro amor Esa parte es Mi, 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 mi Mi, 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 mi Fa, mi, mi, fa, mi Re, natural, do Mi, 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 fa, mi, mi Mi, fa, mi, re, do Y ahí lleva otro adorno de acordeón Que es Do, mi, do, fa, mi, do De esta manera Tú eras una virgen Eras una virgen Es la, 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 si, do, la Y yo un pobre diablo Esa parte de Y yo un pobre diablo Es La, si, do, do, si, sol La, si, do, do, si, sol Que pasaba el día Que pasaba el día Que pasaba el día En aquella labor Esa parte es Sol, la, si, si, la Fa, 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 mi, re, mi Sol, la, si, si, la Fa, 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 mi, re, mi Este es el final del segundo verso Y ahí llevamos otro adorno que es Y el acordeón está haciendo algo más extenso Aquí solamente estoy haciendo un arreglo Que nos va a ayudar a entrar al estribillo Como la manera que lo vamos a hacer es Es Si, do, si, sol Si, re, 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 do, si, la, sol Si, do, si, sol Si, re, 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 do, si, la, sol Mi, re, re Y inmediatamente que entramos a ese re Va ya la frase del fraseo Aspera mis manos Asperas mis manos Es la, si, dos, si, la Asperas mis manos Y tu piel tan fina Mi, mi, la, sol, si, la Asperas mis manos Asperas mis manos Y tu piel tan fina Ah, ahí lo que dice En mis brazos fuertes te pude dormir Esa parte es La, si, dos, si, si La, si, dos, si, la, sol Otra vez Es la, si, dos, si, si La, si, dos, si, la, sol Y aquí entra otra vez este adorno que ya vimos anteriormente Si, do, re, mi, fa, sol Y lo que sigue aquí De la letra Es Como de olvidar Como de olvidar de tus besos de niña Esa parte es Sol, sol, si, si, si La, sol, la, sol, mi, sol, fa Otra vez Sol, sol, si, si, si La, sol, la, sol, mi, sol, fa Los que yo tenía No más Los que yo tenía No más para mí Es Fa, fa, si, la, do, si Sol, la, mi, mi Perdón, re, re, mi Fa, fa, si, la, do, si Sol, la, re, re, mi Otra vez Fa, fa, si, la, do, si Sol, la, re, re, mi Ya después de esto Regresamos hasta el inicio De la canción Y Veamos Tocamos otra vez Los dos versos El coro igual Y luego el final Entonces esto es Nada más un repaso Tocamos otra vez 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 ¡Gracias! 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 Y ese es el final. Después de... Los que yo tenía no más para mí. O sea... ¡Gracias! Si, la, do, si, sol, la, re, re, mi, inmediatamente después de ese mi comienza el final que es, si, la, do, si, re, do, si, la, si, do, fa, mi. Si, la, do, si, re, do, si, la, si, do, fa, mi. Y así termina, mucha suerte.